La química nos rodea, somos química en todo lo que hacemos y en cada uno de nuestros procesos y es importante en la limpieza, la eficiencia, el uso correcto de estos productos que nos traen las bioenzimas. De eso hablamos con Gastón Stockman, él es un especialista de la empresa Spartan. Con el correo de los años y del tiempo han ido variando la formulación y la evolución y hoy nos encontramos de repente con fórmulas cuyos activos son derivados de residuos biológicos, de residuos por ejemplo de la agricultura. A partir de ese residuo yo puedo ofrecer una sustancia con activos que sean capaces de hacer a cabo una limpieza. Ese es un primer nivel hacia un uso más responsable y sostenible de las operaciones de limpieza, pero podemos ir más allá y jugar directamente con enzimas. En vez de traer una sustancia química, pues jugar con productos, con enzimas que son agentes bioquímicos, son agentes con actividad catalítica, son catástrofes biológicos. Hablamos de una estructura proteica, muy compleja, que es capaz de manera selectiva de actuar sobre un tipo de residuo en particular. Entonces, según se trata de eliminar grasas o proteínas o algún tipo de mancha, bueno, voy a jugar con el mix de enzimas que sea más adecuado para esta resolución. A su vez logrando una mejor performance en la limpieza y un mayor nivel de seguridad en la operación, porque esa enzima va a ser capaz de actuar únicamente sobre ese residuo en particular. Y después la enzima puede inactivarse y eso no va a generar una consecuencia hacia adelante, hacia lo que es un impacto medioambiental. Por un lado, nos permiten resolver un problema sin crear otros problemas. Y son cosas que ya están. O sea, no estamos hablando de algo que se piensa hacia el futuro. Hoy es normal encontrar en fórmulas de productos para lavado de ropa, totalmente base enzimática. Productos para desenganchar un piso a base enzimática. Productos para tratar un desagüe, base bacterias o mix de bacterias de enzimas. Entonces son cosas que ya están. Simplemente hay que animarse usarlas, quebrar estos paradigmas. Está el preconcepto de que no, si se trabaja con fórmulas que son más amigables del medioambiente, más responsables. Seguramente son productos que entonces van a tener menos capacidad, porque si no es agresivo en el medioambiente, quiere decir que va a limpiar menos. Entonces no es lo que yo necesito. Y en realidad son fórmulas que son tanto, o muchas veces, mejor que las fórmulas tradicionales de limpieza. Tenemos distintos tipos de fórmulas, como te cuentaba, base enzimática o sustancias derivadas de materias primas vegetales, combinadas con agua oxigenada, con plástico de hidrógeno, perdón, y son sumamente eficaces y totalmente seguras o con alto grado de responsabilidad y pensar de otra manera. Básicamente es eso, borrarse de la zona de Cofor. Muchas gracias. Vamos a un corte, pero mientras tanto te invito a entrar en www.sustentartv.com. Esa es nuestra página web donde todos los días publicamos con nuestros periodistas muchas noticias que tienen que ver con esto que pasa hoy. Además podés encontrar todos los programas si no los viste y también en nuestro canal de YouTube, donde te podés suscribir, poner la campanita y así te avisa semana a semana que estamos en el aire. ¡Gracias!